Bienvenidos sean todos a esta sesión de errores comunes, este seminario que es prácticamente totalmente patrocinado por la empresa Integra Consorcio, no tiene ningún costo, el fin que nosotros le damos a este curso o este seminario es que ustedes puedan solucionar los posibles errores comunes que salen a partir del sistema de nóminas, a partir de la operación diaria en el sistema de nóminas, de igual manera si ustedes durante el tiempo que estemos aquí en el curso, si ustedes han presentado algún error y que hasta la fecha no han logrado solucionar, pueden compartírmelo por ahí en el chat, vamos a estar tratando de resolverlos acá en este seminario, pues de no ser así pues ya se llevaría al área de soporte contable o al área de servicios ¿no? Ok, pues bueno me presento, voy a compartirles mi pantalla Cualquier duda que ustedes tengan durante la sesión por favor compartanmelo en el chat para darle seguimiento ¿no? Y tratarlo de resolver ¿ok? Pues bueno me presento, mi nombre es David Alejandro Muñoz Gómez, estoy en el área de sistemas contables como asesor contable, pues bueno el seminario es este errores comunes en Compaq y nóminas ¿no? Es cuál es el objetivo como les comentaba al principio que ustedes como participantes conozcan la forma de solucionar errores comunes que presente el sistema de Compaq y nóminas ¿no? Ese es el objetivo de esta sesión y pues aquí tengo un temario un poco este pequeño de igual manera si ustedes este presentan como les dije al principio presentan algunos errores pues vamos a estar me lo comparten ahí en el chat y vamos a estar tratando de replicarlo en mi sistema y tratando de dar solución ¿no? Esto este bueno sacamos una lista de los errores comunes les comento ahí a todos los que están en la sesión y los que no tengan conocimiento de cómo se trabaja acá en Integra Consorcio les comento si ustedes no son clientes de Integra Consorcio cuáles son los beneficios de pertenecer a la familia Integra ¿no? Uno de los beneficios es que tienen pues este soporte es gratuito ¿no? Que si es algún detalle del sistema es gratuito si tienen este algún error que se puede solucionar en cinco o diez minutos pues tiene este pues no es un servicio con costo ¿no? Y dentro de esos servicios con costo este sin costo nosotros lo llamamos soporte exprés este pues fuimos sacando los más comunes ¿no? Como son los siguientes uno de los errores más más comunes que presentan los usuarios de Compact o los clientes de cada Integra es que el sistema no calcula IMSS no sé si alguien de ustedes les ha pasado ahí comentenme en el chat otro de los errores como o esto este no no se presenta como un error más bien como habilitamos el séptimo día para todas aquellas personas que manejan periodos semanales como eliminar el ajuste al neto pues otro de los de los de los este errores más comunes o otro de las este soportes más comunes que tenemos dentro de la empresa es el cálculo del ISR es muy elevado el cálculo de mis papeles de trabajo no coinciden con el cálculo que tiene el sistema ya sea de Infonavit o ISR ya sabemos que pues los contadores son muy cuadrados ¿no? y tal y como me hace tengo el cálculo en mis papeles de trabajo pues debe de estar en el sistema ¿no? este inicio y fin de bimestre IMSS para el cálculo de modificación de SBC a veces este no no calcula este la modificación de SBC parte variable y para este y para empleados que tengan año laboral no cumplan un año laboral que sean fijos este otro de los errores que hemos estado presentando esto es más más reciente de por qué en el xml del comprobante de nóminas tengo un importe timbrado y en el sistema tengo un cálculo diferente ¿no? estos son los los errores más comunes que pude detectar que son más frecuentes en nuestra empresa de igual manera si ustedes este como les decía al principio ustedes tienen algún detalle que todavía no puedan solucionar o que les es muy repetitivo comentenmelo en el chat y vamos a estar dando seguimiento ok ahí ahí está este el contador Alberto nos dice perdón Carlos nos dice en mi sistema no me calcula IMSS e infonavit para trabajadores de sueldo variable ahorita vamos a vamos a este a ver algunos ejemplos como primera instancia tenemos el sistema de no me calcula IMSS no calcula IMSS y revise por favor de acuerdo a las operaciones que va a ser va vamos a estar viendo ahorita revise ahí su nómina bueno aquí tengo mi sistema vamos a ir al sistema ok no por acá tengo una ya una empresa ya he explicado algunas algunos errores como primera instancia tenemos que no calcula IMSS ok está ahí el contador Andrés este me me dice algo referente este a la interfaz no eso pues ya es un poco más especializado este el fin de esto es que ustedes este ustedes mismos comiencen a a solucionar sus errores esto contador Andrés este puede comunicarse ahí con con su asesor comercial y o generar un ticket mediante este mediante el sistema que se les otorga del bunga y se les estará contactando para solucionar ese error no entonces como primera instancia tenemos el sistema no calcula IMSS aquí tenemos aquí tengo dado de alta tres empleados no voy a abrir el primer sobre recibo y quiero que vean que este empleado pues tiene un sueldo de 280 y hace le está calculando es un es un este es una nómina quincenal no entonces y si me doy cuenta el el concepto número 52 de IMSS pues no está haciendo calculado no 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 tiene ningún este cálculo entonces por qué o por qué pasa eso entonces vamos a revisar más a fondo entonces qué es lo primero que debemos de revisar cuando tenemos este este detalle lo primero es irnos al catálogo del empleado no nos vamos a ir al catálogo del empleado y vamos a ver cómo está dado de alta este empleado no entonces vamos a ver este el empleado número uno muñoz gómez david alejandro es un está dado de alto dado de alta con un periodo quincenal su salario de 280 pero aquí ya vemos cuál es el detalle a veces este no se nos pasa esto de de que este no le hemos calculado calculado su salario base de cotización es algo muy sencillito como primera instancia no entonces que tenemos que hacer calcular su salario base de cotización ya sabemos que tecleando la la tecla f10 vamos a el sistema ya calcula de forma automática el salario base de cotización entonces vamos a darle guardar y vamos a ver nuevamente al empleado y vamos a calcular nuevamente al empleado ok y aquí ya podemos ver que pues efectivamente ya me está haciendo el cálculo de ims ok bueno voy a pasar al siguiente empleado el siguiente empleado y podemos ver que este empleado pues de igual manera no se le está calculando ims no se le está calculando ims entonces qué es lo que primero que debemos hacer ir a revisar el catálogo del empleado como para ver cómo se dio de alta este empleado nuevamente nos vamos al catálogo del empleado precisamente a este empleado al cero dos y ahí vamos a ver que pues pérez santiago jose estado de alto dado de alta y en un periodo quincenal el cual tiene un salario diario 220 220 está bien tiene salario base de cotización está bien entonces por qué por qué no me está calculando no sé si alguien ha detectado algo aquí si me lo pueden compartir ahí en el chat si alguien detecta algo comentenme y en el chat que está mal de este empleado que que tiene mal este empleado no o qué le hace falta comentenme ahí en el chat por favor para que sea un poco más interactivo este la pregunta es qué esté contado victor no sé si bueno ve no no se ve no es una pregunta pero yo les estoy diciendo si tienen algunas sí que ven en el catálogo de empleado de este empleado n ven en su catálogo que algo que está mal no o algún dato erróneo si ven algo si no pues no me con este díganme que no ven nada malo que todo está bien bueno eso es algo muy sencillo es algo muy sencillo sin embargo pues llega a causar muchos de muchos problemas no como lo vemos no no se ve en realidad desempeado pues está dado de alta todos sus los campos están están bien no sin embargo les aclaro yo mi empresa mi empresa este la de alta con el el salario de la zona general de no si todos sabemos en el sistema de nóminas normal todavía el sistema maneja tres zonas de salarios la zona la zona b y la zona c donde la zona y la zona b hacen referencia a la zona general del país sabemos que esas tres zonas pues ya se homologaron no y la zona se hace referencia a la zona fronteriza del país no el salario mínimo de la zona fronteriza del país entonces en la zona y en la zona b el salario mínimo es de 172.87 lo podemos ver aquí en tablas en este tablas de la empresa aquí en salarios mínimos y vemos que hay tres zonas no la zona a que es 172.87 la zona b que es la misma y la zona c que es 260.34 entonces en base a esto yo tengo dado de alta mi empresa en la zona b en la zona de salario de 172.87 entonces vamos a irnos a ver al empleado y podemos ver que en la zona de salario este empleado está en la zona c no está en una zona general del país en una zona de salarios mínimos que no le corresponde entonces a pesar de que tiene una un salario alto no es más que el mínimo dice la contadora say de dónde veo que le di de alta a la zona ok están están viendo mi pantalla contadores en el sistema sí ok bueno dónde vemos qué zona de salario tiene mi empresa si nos vamos a archivo nuevo empresa vamos a irnos al catálogo directamente de la empresa acá pues ya tiene la zona b del este la empresa tiene la zona b que es 172.87 entonces como puedo ver que en qué zona le di de alta a mi empleado pues vamos directamente al catálogo de empleados aquí le voy a dar clic derecho al empleado que no le estoy calculando y le vamos a dar ver datos del empleado ok aquí vamos a visualizar en la pestaña generales zona de salarios no entonces este al tener una zona de salario c sabemos bien que la zona de salario mínimo es de la zona c es 260.34 entonces al estar en una zona de salario c y este empleado pertenece a la zona a o la zona b pues obviamente el sistema detecta que este empleado pues tiene un salario por debajo del mínimo de la zona c porque tiene 220 este pesos de salario mínimo no entonces por ende el sistema detecta que es debajo de salario este mínimo de la zona c y pues simplemente no le calcula y entonces qué tenemos que hacer hay que darle de alta de forma correcta no entonces vamos a darle la zona o la zona b que es la misma no se lo voy a dar de alta con la zona b la vamos a guardar y vamos a ir nuevamente a ver sobre recibos vamos a dar calcular nuevamente el empleado y podemos ver que ya en este momento en estos momentos no está calculando y no sé si tengan alguna duda si no pues vamos a seguir tenemos otro empleado que no calcula ims estos son posibles posibles errores y posibles soluciones este que detectamos no entonces vamos a irnos nuevamente este al empleado lópez cruz miriam vamos a ver eso el recibo y detectamos nuevamente que este empleado pues no tiene el cálculo del ims no entonces vamos a irnos nuevamente al al catálogo del empleado y ahora sí este comentenme en el chat que ven si ven algo este raro en este sistema en este empleado vemos que está dado de alta con un salario de 172.87 es base cotización fija este y zona de salario pues está bien no entonces qué vemos de más o qué estamos haciendo mal para que el sistema no le calcule ims bueno en realidad este empleado no estado de alta este mal está dado de alta de manera correcta tiene este salario diario si se dan cuenta el salario este diario es el salario mínimo 172.87 tiene una zona en salario b está bien entonces por qué no le calcula ims simplemente entonces el cálculo del sistema este podemos decir sin que está bien por qué porque de acuerdo a la ley si el empleado si el empleado pues percibe un salario mínimo no se le está no no está obligado a que se le retenga la deducción del ims de acuerdo a ley no tengo otra voy a buscar este fundamento legal pero de acuerdo a ley de acuerdo a ley el empleado que tenga salario mínimo no este no se le calcula ims o no se le retiene la deducción del ims que dice la ley dice que corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo entonces podemos decir que este empleado o el cálculo de este empleado pues está bien no empleados que tengan el salario mínimo que estén dados de alta con el salario mínimo el sistema simplemente no les va a calcular ims por qué por este de acuerdo a la ley no entonces podemos ver que está bien entonces podrá llegar podrá darse también este contadores quiero hacer énfasis en esto podrá darse de que hay ocasiones en que el sistema pues no calcula ims ya validamos que que este empleado pues tiene un salario este mayor que el salario mínimo tiene su parte de salario base de cotización calculada está en la zona de salario correspondiente y sin embargo el sistema no le calcula ims no le calcula ims entonces qué pasa no entonces qué pasa ahí sí es posiblemente un error de sistemas entonces quiero que quede muy claro que cuando ya validemos estos casos estas posibles soluciones y vemos que está bien que todos los datos están correctamente bien y sin embargo todavía sigue sin calcular ims pues ahí sí lo que les recomendamos es que nos contacten y ya vamos a ver este a nivel de base de datos que está pasando no o de igual manera puede que su fórmula que la fórmula de de su concepto se esté dañada pero pues ahí ya sería un este un soporte especializado no entonces este puede que su fórmula de grabado ims esté dañada o su fórmula de ims esta fórmula de igualmente de igual manera se encuentra dañada en esos casos pues ya entramos nosotros y ya pues se una de dos se elimina este concepto y se crea uno nuevo o simplemente se crea un nuevo concepto y y se deja inactivo este no entonces en el caso de que pues aún siga sin calcular ims pues ya se contactan directamente con nosotros ok bueno esto como tal de habilitar el séptimo día no se considera un error no simplemente es es muy frecuente esta solicitud no para este todos aquellos clientes que manejan este periodo semanales es como habilitamos el séptimo día la verdad es que es muy sencillo aquí tengo un periodo semanal un periodo semanal voy a irme al sobre recibo y veo que pues aquí tengo este siete días de pago no y quiero habilitar el séptimo día normalmente yo he visto este que muchos contadores y no juzgo no es manera de hacer el trabajo es correcto pero pues se tiene el sistema para automatizar procesos no he visto que pues el sistema únicamente lo utilizan para timbrar normalmente se tiene ellos este normalmente algunos contadores calcula la nómina por fuera y aquí en el sistema pues este nada más lo utilizan para pasar datos y timbrar no porque posiblemente porque al principio tuvieron una mala experiencia de que tuvieron algún detallito le salió mal en el cálculo de de alguna percepción o alguna retención y este y decidieron pues para hacer el cálculo por cuenta propia no y este es uno de los casos que he visto que por ejemplo aquí ponen 6 días no y aquí lo ponen un día y aquí ya calculan la parte de los 6 días y el séptimo día de manera manual no está bien hacerlo así no no pasa nada no simplemente pues hay maneras de hacerlo muy este hay maneras de hacerlo y que el sistema bueno hay maneras de configurar el sistema para que el sistema calcule el séptimo día no entonces que es lo que vamos a hacer vamos a irnos a catálogo periodo periodo aquí en periodo este me encuentro en el periodo 1 del primero de enero de 2022 al 7 de enero de 2022 en el cual tengo días de pago 7 y acá me muestra un calendario del sábado primero al viernes 7 de enero entonces yo voy a indicarle el séptimo día como indico el séptimo día pues es muy fácil presionando la tecla shift la que está abajo de mayúsculas presionando la tecla shift y selecciono aquí en el calendario donde va a quedar mi séptimo día sabes que mi séptimo día es el domingo y como ven al habilitar el séptimo día o al darle clic en este en enero el 2 de enero pues me lo pone en color azul eso indica que ese es el séptimo día y aquí en días de pago si vieron pues ya me me bajó de 7 días me bajó a 6 días entonces le damos guardar o sabes que no pues me confundí no fue no es el 2 de enero mi séptimo día yo lo manejo pues no sé el martes no presionando la tecla shift nuevamente selecciono para quitar nuevamente en el día 2 y selecciono donde le corresponde el séptimo día sabes que el séptimo día va a caer el día 5 y ya lo ponemos así no y eso es todo nada más le damos guardar y dice por acá tengo una pregunta en caso de que no quiera que me calcule el séptimo día y en automático lo hace como algo para que no me lo ponga por default es muy sencillo contadora kelly pues entramos a periodo y por ahí va a tener habilitado el séptimo día así como lo vemos acá le damos ir y seleccionamos damos clic donde está en color azul y quita el séptimo día obviamente acá si ya tenemos si queremos quitar el séptimo día debemos de verificar que al quitarlo aquí me ponga días de pago 7 si me pone días de pago 6 o 5 pues ahí hay que cambiarlo a días de pago 7 en este caso yo lo voy a habilitar y le doy guardar ok vamos a abrir el sobre recibo y vamos a darle calcular empleado como ven ya me pone sueldo 6 días y séptimo día pues 1 ok no sé si con eso queda claro con toda la kelly alguna pregunta más sobre este el séptimo día ok 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 pasar de periodo en periodo quitando o deseleccionando los séptimos días ¿no? para que pues no tenga problemas a la siguiente semana en calcular la nómina ¿ok? pues bueno vamos a ver que, cual es el siguiente ¿cómo eliminamos el molestoso ajuste al neto? ¿no? ¿cómo este? ok, bueno voy a habilitar este para que visualicen ahí por ahí el contador Andrés nos hace voy a habilitar para permítame un momentito ok, ya habilité para que vean las preguntas este contador Andrés igual este para todos ok bueno como siguiente este punto tenemos ¿cómo eliminamos el molestoso ajuste al neto? ¿no? ¿y cuál es el ajuste al neto? vamos a irnos al sistema nuevamente voy a ver si tengo aquí ajuste al neto ok son estos centavitos que nos aparecen en el sistema ¿no? la vez pasada no sé este esto es muy frecuente a veces de que ¿cómo lo elimino? muchos este dicen que entran a su recibo le ponen el cero y pues no quieren este ir haciendo mes con mes o semana con semana ¿no? entonces hay una manera de eliminarlo si nosotros este ponemos por ejemplo bueno les comento hay una manera de eliminar conceptos o de quitar conceptos que no utilizamos por ejemplo no sé destajos yo no lo utilizo y sin embargo pues ahí está y la verdad es que no quiero que aparezca en mi son de recibo a pesar de que cuando tiembro la nómina pues ya no aparece ese concepto ¿no? pero pues no no quiero que aparezca acá entonces ¿qué hacemos? este vamos a catálogos conceptos destajos habíamos dicho ¿no? vamos a ver destajos aquí está destajos en número 5 y este seleccionamos destajos y aquí en la parte de la derecha ustedes pueden observar que tiene habilitada la opción automático global ¿no? le vamos a dar lo deshabilitamos le damos guardar le vamos a abrir vamos a calcular como ven ya me lo quitó de igual manera hay incidencias esto no lo tenía este no lo tengo acá pero este aquí voy a poner incidencias que no aparecen en mi sobre recibo porque esto suele suceder hay incidencias que tenemos creo que es día festivo trabajado a ver día festivo trabajado vamos a darle esta incidencia a este empleado y le vamos a calcular y ahí está no aparece no aparece entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar ese concepto en conceptos a ver día festivo día festivo día descanso ¿no? vamos a darle automático global para este caso que no aparece y vamos a darle guardar ok y aquí está ya aparece mi mi concepto ¿no? día festivo o descanso trabajado ¿no? entonces este como ven lo de automático global me sirve para quitar o para poner conceptos que no aparecen en mi sobre recibo ¿no? entonces al saber esto podemos este determinar ah bueno pues quitando el automático global puedo quitar el concepto de ajuste al neto ¿no? eso es este más que obvio ¿no? para quitar conceptos entonces vamos a hacer este proceso para que vean vamos a irnos a conceptos está en deducciones el este el ajuste al neto es el 99 y si no y si nos damos cuenta pues no ya tiene deshabilitada la opción automático global entonces si ya lo tiene deshabilitado ¿por qué calcula el ajuste al neto? ¿no? entonces de acá de únicamente el ajuste al neto pues no se puede deshabilitar de acá los demás conceptos sí ¿no? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a irnos a tablas esto es muy importante antes de que hagan esto es muy importante que hagan un respaldo ¿por qué? porque vamos a entrar a una sección de la empresa que es muy delicada ¿no? que es las tablas de la empresa normalmente nosotros no recomendamos este no recomendamos hacer este procedimiento sin antes generar un respaldo yo voy a generar un respaldo y este es muy importante si ustedes van a ingresar a este módulo es muy importante que ustedes tengan un respaldo porque si llegamos a eliminar alguna tabla pues este podemos perder la información o podemos dañar nuestra base de datos de nuestra empresa entonces antes de ingresar acá hay que hacer un respaldo ¿no? yo ya tengo mi respaldo entonces nos vamos a tablas de la empresa aquí en tablas de la empresa vamos a irnos al apartado que dice salarios mínimos perdón reparto monetario acá en reparto monetario nos vamos a ir a la última fila a las últimas dos columnas que aquí dice 50 centavos y 20 centavos aquí vamos a poner 0 y 0 y le vamos a dar guardar y listo vamos a irnos nuevamente y le vamos a dar calcular como ven ya me quito los 5 centavitos en caso en caso de que no le llegue a este no se los llegue a quitar por acá vamos a ver un ejemplo creo que por acá hoy que lo estaba haciendo no me estaba quitando el de este empleado acá tengo 4 centavitos vamos a darle calcular esto aplica únicamente esta configuración aplica únicamente para todos los empleados de esta empresa no aplica para todas las empresas entonces si tenemos varias empresas hay que ir haciendo esta modificación empresa por empresa vamos a darle calcular y miren no me lo quita va a haber empleados que no se los va a quitar porque porque a estos empleados posiblemente ya se quedó ciclado este ajuste al neto entonces como se lo quitamos una vez que ya hicimos esta modificación de irnos a las tablas de la empresa vamos a irnos nuevamente al catálogo de empleados aquí en ver catálogo de empleados aquí en la pestañita de cálculos perdón de sueldos y salarios aquí en sueldos y salarios en la parte de abajo va a encontrar un apartado que dice saldo del ajuste al neto entonces este empleado ya quedó como un saldo entonces que vamos a hacer vamos a ponerle cero y vamos a guardar ahora si vamos a irnos nuevamente y vamos a darle calcular como ven ya me elimina el ajuste al neto no es algo es algo sencillo solo que donde vamos a entrar implica muchos riesgos así que hay que hacer un respaldo no entonces no sé si tengan alguna duda algún comentario por ahí en el chat los escucho perdón los leo ok creo que no hay dudas no hay preguntas vamos a irnos al siguiente es el cálculo del ISR es muy elevado es igual una de las preguntas muy frecuentes y una de las esta es una de las preguntas muy frecuentes porque porque mi sistema me está elevando me está calculando un ISR muy elevado por acá tenemos este algunos ejemplos creo me parece que este empleado de acá tiene un salario mínimo si es miren por ejemplo acá este empleado tiene un salario mínimo y sin embargo le está calculando 552.15 de ISR ¿por qué? entonces y este y nos matamos buscando y no encontramos nada y este y resulta normalmente esto resulta porque les hago el comentario este es muy muy rara la vez en que el sistema te vaya a hacer un cálculo este erróneo o un cálculo mal de ISR de IMS o de Infonavit simplemente que si nosotros hacemos un cálculo por aparte simplemente hay que revisar qué datos está tomando el sistema para llegar a este cálculo y qué datos estamos tomando nosotros para llegar a ese cálculo ¿no? entonces posiblemente ahí el sistema esté tomando una base diferente a la que nosotros estamos tomando por eso pues no coincide este es el caso de estos de este cálculo recordemos que el cálculo del ISR es mensualizado por de todas las todas las percepciones que tengamos en el mes el sistema los va a este a innovar y va a ser el cálculo del ISR ¿no? entonces hay contadores que pagan algunas este algunas algunos conceptos en un periodo extraordinario tal es el caso de este ejemplo en este ejemplo tengo un periodo extraordinario el 16 de enero el cual si ustedes se dan cuenta se les dio una gratificación a todos mis empleados por 5000 pesos por ende pues el sistema este pues acumula acumula todas las percepciones del mes entonces todas las percepciones que tengamos en un periodo ordinario y en un periodo extraordinario los va a acumular y en base a ello va a sacar una base para el cálculo del ISR entonces es por ello que a este empleado a pesar de que tiene un salario mínimo le está calculando ISR ¿por qué? porque tiene un se le pagó un este una gratificación de 5000 pesos ¿no? en un periodo extraordinario entonces podemos llegar a la conclusión de que este cálculo está bien entonces si nos vamos aquí al simulador de ISR que lo tenemos aquí en la parte de arriba tenemos una opción que dice ISR en el cual si no lo conocían en el cual me enseña y me muestra como el sistema hace el cálculo ¿no? entonces aquí este como les decía lo hace mensualizado pero hasta acá abajo vamos a encontrar base grabada del mes esta sería la base grabada del mes y ahí podemos identificar ah bueno este que que base estoy tomando para llegar al cálculo del ISR lo que les decía ¿no? y que base está tomando el sistema para hacer el cálculo entonces de ahí podemos determinar ah es que estoy tomando esta base y el sistema está tomando esta otra base ¿no? por eso no coinciden mis cálculos entonces si nosotros tenemos algunas percepciones que pagamos en un periodo extraordinario pues obviamente y acumulan para el ISR pues obviamente pues mi ISR en un periodo ordinario va a ser un poco elevado ¿no? entonces esto les puede servir en la parte de arriba esto se llaman simuladores simulan bueno nos muestran como el sistema hace el cálculo del ISR tanto de IMSS de horas extras de Fonacot y de Infonavit esto este por ahí le puede servir al contador que no le está calculando Infonavit de igual manera este más adelante vamos a ver hay detalles que por ejemplo no calculo Infonavit pero hay que correr una utilería no es tan complicado ahorita les voy a enseñar como se hace solo que hay que tener este hay que hacer ciertos procesos antes de correr esas utilerías ok entonces ya vimos que si tenemos este algunas percepciones en un periodo extraordinario también va a acumular para el cálculo del ISR en un periodo ordinario ok eh cuál es el otro eh las otras dudas que nos decían o nos comentan mucho los contadores el cálculo de mis papeles de trabajo no coinciden con el cálculo que tiene el sistema ya sea Infonavit o ISR es lo que les comentaba no que muchos de los contadores este a veces somos muy tan cuadrados que hacemos el cálculo se hace el cálculo por fuera en una hojita de Excel y se valida en el sistema para validar que sea correcto no entonces por ahí nos han llegado varias este solicitudes de que o soportes de que nos comentan oye sabes que yo estoy haciendo mi cálculo y no coincide no coincide mi cálculo de ISR por ejemplo este que tengo en mis papeles de trabajo con el que tiene el sistema ¿por qué? no entonces vamos y este y preguntamos cómo está haciendo el cálculo del sistema el contador resulta si no lo sabía resulta que el sistema realiza el cálculo del ISR mediante el factor de 30.04 y a veces son esas las pequeñas diferencias por ejemplo aquí está a ver lo que les decía el sistema el sistema hace el cálculo del ISR mediante el factor de 30.4 que es pues dividir los días del año 365 días entre los 12 días y este nos da un factor de 30.4 eso pues en base a ello hace el cálculo del sistema posiblemente ahí es en donde bueno es lo más común que nos ha pasado que el contador esté tomando pues 30 días para el cálculo y el sistema está tomando 30.4 para el cálculo es ahí en donde tienen las pequeñas diferencias que normalmente no es por muchas las diferencias entonces hay que tener en cuenta eso oye David que yo quiero que el sistema haga el cálculo por 30 días y no por el factor de 30.4 si se puede hacer pero pues ese ya sería un proceso especializado que tenemos que mover fórmulas en el sistema para que el sistema calcule mediante 30 días y no mediante el factor 30.4 ¿no? esa es una de las dudas más comunes que nos hacen llegar los contadores o los usuarios de Compact de igual manera el inicio inicio y fin de bimestre IMS para el cálculo de modificación de salario base de cotización esto lo pueden pueden revisarlo porque si es muy importante hay ocasiones más es más probable que esto suceda cuando se tiene un periodo semanal y es más probable cuando este periodo semanal se haya creado manualmente y no que el sistema lo haya creado desde un principio ¿no? entonces ¿cómo revisamos este que el inicio del bimestre IMS y el fin del bimestre IMS pues esté bien ¿no? nos vamos a ir a catálogo a periodo normalmente esto sucede cuando estamos haciendo el proceso de modificación de salario base de cotización parte variable parte fija por aniversario laboral ha llegado solicitudes de que oye no me hace este cálculo el sistema no está haciendo el cálculo entonces ¿qué es lo que sucede? vamos a lo primero que revisamos nosotros es ir al catálogo de periodos y si se dan cuenta aquí en el periodo 1 yo aquí tengo inicio de mes inicio de bimestre IMS e inicio de ejercicio entonces normalmente esto sucede cuando nosotros manipulamos los periodos y creamos un nuevo periodo posiblemente por ahí se nos pasó indicarle el inicio del bimestre IMS ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? hay que ir revisando periodo por periodo que esto esté bien el inicio de mes inicio bimestre IMS inicio de ejercicio o fin de ejercicio por ejemplo aquí tengo del primero de enero del 2022 es un periodo semanal al 7 de enero de 2022 está bien es el inicio de mi de mi periodo o el inicio de mes es inicio del bimestre IMS e inicio del ejercicio me voy al segundo aquí no tengo nada porque es el segundo periodo el tercer periodo el cuarto periodo del 22 al 28 y el quinto periodo miren si ustedes se dan cuenta acá pues no tengo ni inicio ni fin de bimestre IMS si se dan cuenta acá no tengo hasta el 22 de febrero del 22 al 28 de febrero ya empieza que dice fin del mes e inicio del mes entonces que detecta el sistema que del periodo 1 al periodo 9 le estamos indicando que es nuestro primer mes cuando no es así no entonces que es lo que tenemos que hacer es ir validando estos estos detalles no primero de enero al 7 inicio del mes 8 15 28 aquí el periodo 4 del 22 al 28 podemos decidir podemos decir que este periodo que este periodo si se dan cuenta miren yo acá estoy detectando otro error que posiblemente sea un detalle miren acá del 22 al 28 puedo decidir bueno aquí vendría siendo mi fin de mes no y ya en el primer periodo del primero al 4 pues ya tenemos mi primer mes en el periodo 5 dice del 29 al 31 entonces ahí está mal no porque sería si estamos hablando de un periodo semanal pues sería de 7 días entonces esto que voy a hacer este es un poquito más complicado les decía si ustedes crean un periodo semanal esto es lo que tienen que hacer entonces del 29 al 31 sería 29 a ver 29 30 2 días 31 3 días el día primero 2 de febrero 3 de febrero el 4 de febrero sería mi este fecha fin pero si yo pongo 4 de febrero por ejemplo aquí 4 de febrero y le doy guardar miren que dice el rango de fechas no es válido porque si se dan cuenta en el periodo 6 inicia en el el día primero de febrero entonces que tengo que hacer antes de modificar acá lo voy a dejar así como estaba lo voy a guardar antes de modificar acá tengo que modificar esto entonces acá voy a cambiarle que sea el 5 de febrero el 5 de febrero y le vamos a guardar y ahora sí aquí en el periodo 5 le voy a dar el fin del periodo sería el 4 de febrero y así quedaría ok y así sucesivamente si la contadora dice se va a tener que cambiar todos los periodos que siguen si contadora todos los periodos de esta manera por eso les decía es muy complicado hacer esta parte va si es un periodo semanal entonces hay que revisar esto entonces aquí ya tenemos el fin del periodo en el periodo cuarto y en el periodo 5 ¿qué vamos a hacer? vamos a indicarle el inicio de de mes ¿no? entonces el periodo 6 vamos a dar guardar periodo 6 periodo 7 periodo 8 periodo 9 aquí ya está bien fin de mes fin de mes está ahí pero ahí vamos a ir validando vamos a ir validando nuestros periodos eso quiero que que ustedes lo lo analicen ¿no? que ustedes lo puedan analizar ¿qué es lo que tenemos que hacer? inicio de periodo siempre que esto inicio de periodo inicio de mes de mes e inicio de ejercicio estén muy bien configurados ¿no? el periodo catorcenal contadora Ana la contadora Ana dice entonces el periodo catorcenal lo hacemos manual de esta manera así es contadora Ana la verdad es que en el periodo semanal es un poquito más complicado en el periodo catorcenal pero de esta manera se hace ¿no? este de todos modos si usted requiere el apoyo pues ya ya nos llaman ¿no? pero pues este de esta manera se hace como ven es un poquito más complicado la verdad es que nosotros nos ha tocado este hacer los periodos semanales o los periodos catorcenales este y normalmente en un periodo semanal pues nos nos tardamos alrededor de 40 minutos ¿no? en realizar un periodo semanal en el catorcenal pues por lo consiguiente ¿no? porque tenemos que ir este revisando cuando es el inicio de mes y fin de mes inicio de bimestre IMSS fin de bimestre IMSS y esto hay que tenerlo muy en cuenta que esto repercute para el cálculo de mis variables de salario base cotización repercute para mi cálculo del ISR para mi cálculo de Infonavit de igual manera entonces tenemos que revisar que estos este que este catálogo de periodos esté configurado de manera correcta ¿no? entonces dice la contadora Kelly ¿qué pasa si no se hace la selección? ¿qué pasa? que lo que les decía no calcula las variables de salario base de cotización o no no realiza el proceso de modificación de salario base cuando es parte variable o cuando es parte fija por aniversario laboral esto cuando no tenemos habilitada la selección de inicio y fin de bimestre IMSS cuando no habilitamos el inicio de mes y fin de mes el cálculo del ISR va a salir puede salir erróneo o puede salir muy elevado de igual manera el cálculo de infonavit puede que tome otros datos ¿no? ¿qué más? este ¿qué otros? ¿qué pasa? sí, sí solo eso pasa que no hace las variables el cálculo del infonavit es erróneo el cálculo de 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 igual manera este entonces debemos de cuidar mucho esa parte si nosotros creamos por eso miren lo recomendable es si van a manejar un periodo semanal este lo recomendable es que se cree desde el inicio de una empresa de la creación de la empresa ¿por qué? porque al al crearla desde el inicio ya el sistema hace toda esa configuración aquí por ejemplo voy a hacer un ejemplo de cómo hacerlo no, voy a crear una empresa empresa para periodo semanal ok a ver 79 va a crear este rapidito ok si usted va a utilizar un periodo semanal es recomendable que lo hagan de esta manera al inicio de la empresa bueno si ustedes van a a crear una nueva empresa ahorita ya creé la empresa se llama como le puse empresa para periodo semanal al abrir la empresa el sistema me da la opción de crear mis periodos entonces si es un periodo semanal ya saben que el periodo semanal no precisamente comienza el día primero de cada mes y termina el 31 o 28 o 30 de cada mes posiblemente pueda empezar un mes antes el primer periodo por ejemplo en este caso para el yo abrí la empresa en 2022 pero sabes que mi periodo por acá lo voy a poner por ejemplo es de enero de 2022 ok sabes que yo empecé empecé mi ejercicio a partir del 27 de diciembre de 2021 entonces desde aquí podemos determinar 27 de diciembre de 2021 y el sistema en automático pues ya me tiene que crear de forma correcta mi periodo semanal o sabes que pues no inició el día el día 27 inició el día 3 de junio perdón 3 de enero entonces ponemos el 3 de enero y el sistema ya en automático me crea mi periodo semanal lamentablemente no no se puede crear de esta manera el periodo catorcional eso si no hay como hacerle el periodo catorcional se tiene que crear de manera manual entonces si vamos al periodo vemos que ya yo inicié el periodo este 1 a partir de 3 de enero ya vemos que me puso inicio de mes inicio de bimestre de IMSS e inicio de ejercicio y vamos allá miren aquí ya me pone este fin de mes inicio de mes fin de mes fin de bimestre de IMS inicio de mes inicio de bimestre de IMS y así no entonces si ustedes van a iniciar una empresa y como pueden ver aquí ya me habilitó pues este mi séptimo día no ok dice la contadora por el registro patronal puedo cambiar periodo si quieres bueno se puede hacer si quiere no sé tener un control interno no creo pensar pero pues este si se puede se puede crear más periodos en tipo de periodo pues ya se puede crear y ya cambiar cambiar de periodo al empleado no sé si aquí podemos crear un periodo especial lo podemos llamar especial semanal y ya este cambiar el manejar este por registro patronal a mis empleados no pero pues si nos sirve de manera interna si sería como una una opción de este de control interno pues si si se puede hacer pero pues si no nos no está relevante pues no es recomendable ¿no? ok pues puede utilizar lo que es este los departamentos este contadoras ID si gusta de igual manera pues este si se puede crear se puede crear pero le digo pues este no hay ningún problema se puede crear ¿no? pero pues este igual para eso para eso igual se manejan los departamentos ¿no? de creo pensar de igual manera si si usted este nos hace una llamada en cuanto terminemos el curso le podemos este podemos echar una revisadita de como tiene configurada su nómina y como lo requiere ¿no? igual podemos hacer algo especial ahí como con usted ok bueno ya casi vamos concluyendo ya el último el último de los errores comunes es porque este esto es algo muy este muy importante ¿no? porque en el xml del comprobante de nóminas tengo un importe timbrado y en el sistema tengo un cálculo diferente ¿por qué? ¿no? no sé si a alguien le ha pasado eso de que no sé en el sat tienen otro importe o en el xml aparece otro importe que en eso de recibo está está otro cálculo ¿no? o directamente en el sistema ok bueno esto esto suele suceder suele suceder cuando nosotros manejamos por ejemplo conceptos hechos a la medida ya sea por este propios o este que nosotros lo hicimos nosotros mismos lo hicimos o que o tecleamos el monto en específico en el en el sistema dentro de eso del recibo ¿no? ¿qué pasa cuando nosotros este no sé eh ponemos un importe o cambiamos el importe de suelos y salarios dentro del sistema o cambiamos o ponemos no sé aquí gratificación ponemos 500 eh no sé por acá ¿sabes quién? no fue no fueron 2 mil 4 mil 200 eh 4 fue no sé 4 mil 100 pesos eh le cambiamos manipulamos el sistema ¿no? ¿qué pasa? si damos doble clic se dan cuenta aquí hay algo hay algo este eh mal ¿no? ¿qué hay? por ejemplo lo grabado y lo exento de ISR la suma de estos dos conceptos me tienen que dar el importe total entonces si nosotros tenemos algo similar a esto que en el importe total yo tengo 4 mil 100 y aquí en el grabado de ISR yo tengo 3 mil 3 mil 500 pues ahí hay una este inconsistencia ¿no? que tenemos 3 mil 500 y en el importe total 4 mil 100 ¿qué creen que va a pasar cuando timbremos? cuando timbremos el sistema va a detectar que fue 3 mil 500 eh y se va y en el xml va a aparecer 3 mil 500 que se le calculó o que se le timbró y en mis reportes o en el en el sistema de nóminas va a aparecer que se le timbró 4 mil 100 ¿no? ahí vamos ahí tenemos una gran inconsistencia esto sucede normalmente en versiones anteriores bueno es más seguro que suceda en versiones anteriores a la versión que yo estoy ahorita la versión 14.3.2 ¿por qué les digo que es más probable que pasa? que pase porque en esta versión a partir a partir de la 14.3.2 el sistema ya me da este un aviso una advertencia sabes que tu grabado de ISR con tu grabado de con tu exento de ISR no coincide con el importe total esto pasa al momento de autorizar la nómina vamos a ver si lo modifico hay veces que que se modifica y hay veces ok ahí quedó ¿no? entonces miren si yo le doy autorizar la nómina ya me da una advertencia anteriormente no lo daba entonces me dice existen empleados donde sus partes grabadas y exentas no cuadran con el total de percepciones desde el subrecibo verifique que sus grabados y exentos cuadren para no tener inconsistencias en el timbrado evitar la cancelación de estos y retimbrarlos ¿no? entonces ¿qué me dice acá? sabes que el empleado 001 David Muñoz Gómez en el concepto de sueldos él tiene un importe total de 4100 y tiene un grabado de ISR de 3500 ¿no? por eso les decía es más probable que esto suceda en una versión anterior a la versión 1432 porque ahorita ya les da una advertencia pero vamos a omitir esto vamos a omitir por X razón le dimos desea continuar con la autorización le dimos aceptar sin querer no nos dimos cuenta que nos dio esta advertencia le dimos aceptar y autorizamos y timbramos ¿no? ahorita vamos a timbrar y vamos a ver qué sucede ¿no? 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 Ok. Ok. Ok, aquí ya timbramos. Ok. ¿Qué sucede? Vamos a irnos al visor de documentos. Y vamos a visualizar el XML de ese empleado. ¿No? Del periodo número 2. D es el empleado... A ver... Aquí está. Vamos a ver este... El XML desde acá. Y vemos... Miren, ¿qué vemos? Aquí en la clave... En el concepto de sueldos... Vemos que tiene 3.500. Por eso les decía... Tomen en cuenta lo grabado... Del ISR... O lo grabado más lo... El exento, ¿no? Miren... Esto es lo que... Lo que sucede... ¿No? Entonces... Si nos vamos... Si nos vamos a procesos... Emisión de... A ver... Impresión de recibos electrónicos... Vamos a... A ver... Periodo 2... El empleado... El empleado... Es... El número 1... Vamos a ver su... Sobre recibo... ¿Cómo está... El sobre recibo del empleado? ¿Ok? Acá en eso del recibo... De igual manera... Nos muestra... 3.500... ¿No? Pero... Ahí es donde entramos en las inconsistencias... ¿Sabes qué? Pero... Pues yo lo timbré con 4.100 pesos... ¿Por qué me está pasando eso? Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que en movimientos... Pues está mal... Estamos timbrando con 4.100 pesos... ¿Cierto? Pero acá en movimientos... Me está diciendo que el grabado es 3.500... Y lo grabado más lo exento... Debe de dar... El importe total... ¿Ok? Entonces... Estos posibles errores... Lo podemos... Como les decía... Es más probable que esto suceda... En versiones anteriores... A la versión 14.3.12... ¿No? Entonces... Con esto... No sé si tengan alguna duda... Algún otro detalle que hayan tenido... Más adelante... Con esto estamos concluyendo lo de errores comunes... Esto sencillamente yo lo saqué de este... La verdad es que yo lo saqué de... De los errores que ustedes nos... Nos reportan, ¿no? La idea acá de... De la empresa es que... Es que este... Ustedes comiencen a... Igual a solucionar... Este... O a conocer un poquito más del sistema... Y la verdad es que... Con esto nos vamos a ayudar... Muchísimo... Muchísimo... ¿No? Este... Y ya sabemos por lo menos... Que puede... Cómo podemos solucionarlo... Cómo podemos solucionar... Este tipo de detalles... Entonces... Si hay preguntas... Este... Por favor los leo en el chat... Si hay preguntas... Algún comentario... Este... Algún error que... Que... Posiblemente no vimos... Pueden comentarme en el chat... Ok... Muchas gracias... Este... Contadora Verónica... Muchas gracias... Pues bueno... Este... Pues de mi parte... Sería todo... Les doy las gracias... Por haberme escuchado este tiempo... Y... Les recuerdo... Mi nombre es... David Muñoz... Soy asesor contable... En el presente del consorcio... Y espero... Espero que tengan... Un excelente... Excelente tarde... Contadores... Hasta luego... ¡Suscríbete... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!